Vamos a ver si la bebe me deja cocinar, 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 cocinar. Vean que padre la silla de Daleiza que le acaba de llegar. ¿Te gusta mi amor? Sí, me encantó. Porque la otra era de papi, era de boys y vean esta rosita, super cute, super cute. Vamos a hacer desayuno, unos huevitos con salchicha. Vean, salchichas picaditas. Vean, ahí me gustan los huevitos así. No me gusta revolverlos en un platito. Así queda más rico. ¿Ustedes qué piensan? Me gusta más así, vean qué rico va a quedar esto. Bueno, vean, sal, pimienta, bien picadito. Me gusta bien picadito, todo así bien chiquitito. Y listo. ¡Miami! Y bueno, me tuve que venir a comer aquí porque tenemos una baby. Está empezando a llorar. Esto quedó de li. Eso eres siempre. Aplausos. Esto. ¿Es verdad? Y porque otra es más. Es una Donna de la pregunta. El mensaje arriba. O Really?